Entre San Fernando y Torrejo, reservando el río Jarama, se encuentra el puente de Biblios. La existencia del puente está justificada por un nudo de comunicaciones al cual tradicionalmente ha dado servicio. Por una parte, suponía la única salida de la ciudad de Madrid al Camino Real de Aragón, actual Aboso. Al mismo tiempo, permitía la conexión de la caña de Real Galiana con las dos márgenes del río. Aunque su construcción data del siglo XVIII, cuesta la existencia de puentes previos. El primero de ellos, una pasarela de madera, que fue sustituida en el siglo XVI por un puente fijo de sillares. Sin embargo, las frecuentes crecidas, el fallo de las cimentaciones y su destrucción intencionada durante la guerra de sucesión, conllevaron a su reconstrucción completa en tiempos de Carlos III, el cual dio al puente la configuración actual, neoclásica y de nueve arcos. La última reforma data de los años 50, cuando por necesidades del tráfico se decidió construir en paralelo un segundo puente, así como desmontar el paramento aguas arriba del antiguo para ensanchar el tablero hasta los 17 metros. A modo de curiosidad, este puente siempre ha tenido fama de dar amparo a actividades delictivas, pues eran frecuentes en la antigüedad los asaltos y robos a los viajeros, que por ser la única vía que salvaba el río por el lado nororiental, se veían necesariamente obligados a pasar por él. Este ambiente sordido y marginal se conserva aún a día de hoy.